Teniendo en cuenta la cuarentena, nos hemos tenido que adaptar para cumplir y bueno, hacemos la vuelta virtual. Aquellos que participan se colocan una prenda naranja y se sacan la foto, la suben y ahí ya están participando. Así que tenemos ya muchos participantes, así que la verdad que nos sentimos bien porque muy acompañados. Ustedes ya aquí en Salud ya han formado una fundación. Sí, ya hace cuatro o cinco años que está, todos los años hacemos la vuelta por la concientización de la esclerosis múltiple, pero bueno, este año como está este problema lo hemos hecho virtual, si no lo hacemos en vivo en la Plaza Pringles generalmente. La esclerosis múltiple que es una enfermedad que no se sabe cómo se contrae ni tampoco cómo se cura. No, no tiene, hoy por hoy no tiene cura, sigue un tratamiento paliativo con los síntomas y hay un tratamiento que demora, al ser una enfermedad crónica y evolutiva, lo que hace es demorar su evolución, pero no tiene cura. Así que, y la causa todavía no se sabe. Ojalá que algún día se pueda saber porque así se va a poder saber seguramente su causa. Afecta a la población joven, al adulto joven entre los 25, 45 años es la mayoría. Juan, ¿y los síntomas son variables según la persona? Sí, los síntomas son los mismos, sino que alguno los puede tener un poco más exacerbados o no tener ese síntoma y tener otro más fuerte. Por eso le llaman la enfermedad de las mil caras porque la verdad que se manifiesta de distintas formas. Pero es una enfermedad neurológica, un timón y que generalmente los síntomas son neurológicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!